Mujer ecuatoriana Celebrar y empoderar tu género no se limita a un 8 de marzo, siéntete orgullosa todos los días. ¿Sabías que Matilde Hidalgo es la primera latinoamericana en ejercer su derecho al voto y ocupar cargos gubernamentales? Además de ser física, poetisa y activista, inspiró a millones de mujeres a luchar por sus derechos en Ecuador. A día de hoy la lucha por la igualdad continúa, entonces déjame preguntarte, ¿crees que esta persona va a luchar por sus derechos? Cuando ha dicho que legalizar el aborto en casos de violación es una pantalla de unir. En el Ecuador, a diario, 7 niños de entre 10 y 14 años dan a ellos como fruto de una visión sexual. ¿Realmente es una pantalla de unir? Valórate y vota con dignidad.